Hola familia, se deben estar preguntando como me ha ido en mi primer día en la casa de mis padres Así es, estoy aquí porque mi papá me ha castigado y me ha dicho que ahora me tengo que quedar con ellos Para poder quedarme a gusto tengo que acostumbrarme a la habitación Pero hay muchas cosas que no me convencen, no me gustan y se tienen que ir ya rápido Y lo primero sería la cama Quiero que vean esta combinación de colores tan exuberantes Verde completo con café Y unos botones marrones en las almohadas Completamente horrible, no, no, así no se puede descansar en paz Ay, que hombre tan salvaje Aquí podemos ver que hay, de suerte, una foto de una anciana Este cuadro obviamente lo cambiaré Y a lo mejor ahí puedo colgar la placa del millón y a los lados las de... ¿Cómo es que se llaman estas placas? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Nuestro hermanito ha sido secuestrado por un sujeto sumamente peligroso Y nuestra misión el día de hoy es traerlo de vuelta a esta casa Fuera luces Esto no es un tema de burlas Es que no, tú eres un tema de burlas Escúchenme bien Ya funciona mejor Cállense y escúchenme ¿Estamos jugando a ser detectives o qué? El sujeto al que estamos hablando es Luis Eduardo Alias papá o señor apá Su primera foto datada es de 1980 con su primera víctima secuestrada 19, eso ni siquiera es la fecha Fue en el 92 y ahí yo tenía un año Es una fotografía de la mujer barbuda con mi papá Ya nos exhibiste Tranquilo, te entiendo Sé que estás llorando Era mi papá y yo no estoy llorando Lloras en la oscuridad Mira los ojos de la mujer barbuda Enfócalos Dormí mal y tengo una... Estás llorando porque todos sus traumas se están reviviendo Siguiente foto por favor Este sujeto comete crímenes atroces ¿Tú crees que esa cara es de una persona que comete crímenes atroces? Claro que sí Se quita la barba Puede cambiar de identidad Viaja de país en país para que nadie lo detecte Incluso tiene una tarjeta azul de Interpol Es adicto al alcohol y a las papas Eso es un queso Y es un vino que le regalamos por su cumpleaños No digas mamadas Despierto un día más Todo lo que quiero es salir sin miedo Disfrutar con mis amigos Y celebrar que lo hemos logrado Toda una aventura Mira que lejos hemos llegado Que nadie te lo cuente Ven y vélo Aquí también se tiene que hacer un gran cambio Y es esto de madera No, 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 no Parezco un ancianito Tiene que ser un color más nuevo Un color vivo Que te diga Wow, estamos en el futuro El futuro es hoy Oíste viejo A lo mejor comprar un sofá gigante Luego una silla sacada Sacar esa mesa también Poner la Play Y la Nintendo Siete blindados me cuidan al frente Otra cosa que quiero mostrarles Es la ropa que hay acá Ni siquiera es mía Y lo peor es que Tampoco me la puedo poner Porque Aquí hay Digamos que prendas Un tanto extrañas Este, este, este Esta si me sirve Esta me la puedo ir poniendo Perfecto Ya encontramos la primera cosa Que sirve en esta habitación Pero tendré aquí Que yo poner mi ropa Otra cosa que también Es un gran cambio para mí Y me costará adaptarme Es mi nuevo team Así es Correcto Estoy yo solo Pero con la compañía De mis dos padres Son nuevos integrantes del team Y voy a hablar con ellos Mira Mira Estoy loco Esta cara Es la cara de un psicópata Ayuda Si tiene cara de psicópata Eso que Broccoli era un niño alienígena Pero no era así Y por eso lo golpeó Como les dije anteriormente Puede cambiar de identidad En los años 90 Cambió su peinado Junto a la mujer de la mafia Para lograr Que nadie lo detectara Es mi mamá No es la mujer de la mafia ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Mira esto Ahí se llama Edward Dean Zabat Se hizo pasar por un gran magnate Un multimillonario Rico del petróleo De Arabia Mira Ahí se quitó la barba Esto es ridículo Es ridículo Deberíamos es ir Y hablar nuevamente con mi papá Míralo Que pasen Bueno señora pa Como no están mis hermanos Para ayudarme Te necesito a ti Y para saber Que puedes ser merecedor De hacer parte de este team Necesito que pases Unas pruebas Primero que todo El saludo Y es así Escucha muy bien Hola calvitos y calvitas Sean bienvenidos a un nuevo video En este canal Ahora hazlo tú Hola chicos Bienvenidos al canal No padre Queda muy formal Necesitas hacerlo más divertido Más dinámico A ver otra vez Hola calvitos y calvitas Pero necesito que lo hagas Un poco más Salto Muévete más Hola calvitos y calvitas Eso Así apá Ahora La segunda prueba Es saber si puedes Entrar a la deep web ¿Qué es la deep web? ¿Puedes rentar un payaso? Pues sí Podemos ir al circo del pueblo Y rentar uno Soy intelectual Muy inteligente ¿Dónde está la señora ma? Voy a ir a hablar con ella Está arriba Está bien Tú descansa Yo voy para allá Recuerda que ya está disponible El videoclip oficial De mi canción Un millón Además Esta la puedes encontrar En todas las plataformas musicales Ma compre Pasa mi amor ¿Cómo estás? Bien ma Te vine a preguntar Que si quieres grabar Unos retos Para mi canal de youtube Ay papi Estoy tan cansada Toda la mañana Haciendo oficio Barriendo Echándolo para lavar Haciendo almuerzo Lavando plata Y ahorita estoy viendo Mi novela favorita Mamá ¿Segura que no me quieres ayudar? Mira te prometo Que no nos demoramos casi nada Es que esta novela Me gusta mucho Y está buenísima Es que ya no están Mis hermanos Para ayudarme Pobre cosita fea Y el señor Apá No sabe Cómo entrar a un computador Ni siquiera No ¿Segura mamá Que no quieres? No mi amor Ahorita no Es que está por terminarse la novela Y está interesantísima ¿Cuándo terminemos? O sea ¿Cuándo termines la novela? No mi amor Estoy muy cansada Está bien mamá No lo puedo creer ¿En serio? Dice que toda la tarde ocupada De verdad no la he visto Bajarse de esa cama En todo el día Con mi mamá Solo se podrían grabar videos De El último en bajarse De la cama gana Porque literalmente Ganaría siempre Día y noche Yo la veo Allá Metida Y con mi papá Tendría que grabar Cursos de informática Porque creo que Ni prender un computador Sabe Esto de verdad Va a ser muy difícil Para mi Tendré que Buscar nuevas maneras De hacer los videos Yo solo Ahora la pregunta Acá es ¿Qué vamos a hacer Para traer de vuelta A calvo tóxico Y zafarlo de las garras De este señor Muy fácil Vamos a brincarle las patas Si es un hombre peligroso Asesinémoslo Y vamos por ello Ronald Estamos hablando De nuestro papi Pues igual sigue siendo Tu papi Con una pierna Ojo en dos Vaya No encuentro fallas En su lógica No queremos lastimarlo Si Queremos recuperar A calvo tóxico Yo lo que propongo Acá es hacer La operación Orión ¿Y cuál es ese? Le damos un pulgón Y salimos corriendo Miren chicos Está más fácil Darle simplemente Un somnífero ¿No lo creen? Ustedes sí Meten a la casa Se lo echen en una bebida Y ya se duerme Sacamos a calvo tóxico ¿Quieres drogar a nuestros padres? Es un somnífero Es para dormirse No para drogarlo ¿Vueles idiota O te parió un teletubro? Yo tengo una pregunta Y creo que es una muy buena pregunta ¿Qué vamos a hacer Cuando se despierte mi papá? Es una muy buena pregunta La verdad Cuando él despierte Va a estar En la prisión de Alcatraz Vamos a buscar a calvo tóxico